Otro sentimiento y es que la última caja nos va a salir con algo épico Así que por favor, redoble de tambores Vamos a empezar a darle, vamos a darle a abrir Vamos que si se puede Un nuevo método para conseguir tarjetas de la Google Play Diamantes para el Free Fire Y dinero gratis para Paypal Es una aplicación llamada Glue Wars Que con solo tu ver videos publicitarios Podrás conseguir unos ciertos puntos Y con ellos podrás canjearlos por lo que te dije anteriormente Si quieres saber más, visita Leonard Tech Los links te los dejo en la descripción Para poder conseguir 60 mil diamantes Para el Free Fire Como ya saben, esta página es 100% confiable Yo se la recomiendo siempre Así que chicos, sin más, comencemos con el video Y hola que tal queridos sectores Aquí les traigo un nuevo video para el canal Chicos, en esta ocasión vamos a abrir Unas cajas antiguas que tengo hoy de hace rato guardaditas Para hacer este video Ya son de unos eventos pasados que ya No van a volver Y bueno chicos, antes de esto quisiera pedirles por favor Que se suscriban al canal si aún no lo están Y dejen su like en este preciso segundo Les doy 3 segundos para que lo hagan Y dejen su épico like Les voy a dar 3 segundos 1 2 3 Ya dejaste tu like chicos Pues muchas gracias Recuerda que puedes dejar el like en este preciso momento Y si no te gusta el video Al final lo puedes quitar A mi no me da ningún problema eso Así que chicos ya saben A dejar su like A dejar su comentario Y suscribirse chicos Y bueno, una vez dicho esto Vamos a ir al grano Vamos a ir a abrir esas cajas Que las tengo en la parte Bueno, en ropa Y en la parte de cajas de botín Como ven acá Tengo 22 cajas de estas lunares Que hubo su evento Hace unos meses O hace unas semanas No sabría decirles muy bien Y que nos das estas cajas Pues bueno, nos dan Estos esquines de armas por días Nos daban los paquetes de comando Permanentes Y bueno Las partes de ellos Y bueno, unas cosas ahí de relleno Esto es lo que nos dan esta caja Estas cajitas de acá Ustedes dirán ¿De qué es? Pues cuando se filtró el evento Del dinocornio De otra región Daban cajitas de armas Como ven Estas tienen atributos Estas armas Pues en esta región No han salido Pero yo tengo acá estas cajitas Les voy a mostrar por acá En colección También me gané Otro skin De armas Y de otra región Pero En esta ocasión Me salió permanente La como es De la MP5 Como ven La MP5 Tiene atributos Dice que tiene mayor velocidad De disparo Y tiene menos velocidad Al cargar el arma Entonces esta la tengo permanente Como Y esta Me salió también por días Tiene mayor velocidad De disparo Pero tiene Menor cartucho Y así sucesivamente Con varias de estas armas No sé si ya desconozco Si ya me han salido En En Cajitas de acá De esta región La verdad es que no sé Porque ya empezaron a salir Las armas con atributos El caso es chicos Que Uy me voy a aplicar esto El caso es chicos Que bueno Tenemos esas cajitas Ahí desde hace Un buen tiempo Y bueno Dije porque no hacer un video Abriéndolas Vamos a ver Todos juntos Que nos puede salir Lo primero que voy a abrir Creo que es el de la grosa Vamos a ver Vamos a darle a abrir Que sea lo que Dios quiera Bueno pues Nada Una skin 24 horas Tampoco es que sea Lo más Chévere Y bueno Vamos a ver Vamos a esperar A que ustedes les den like Para yo empezar a abrir Otra cajita Aquí estamos esperando un poquito Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ya déjase su like Pues bueno Sigamos con la siguiente cajita Y esta vez nos salió por 3 días Nada mal chicos Nada mal Y también bueno Tenemos esta armita Que es para La SCART Y bueno Vamos a ver si tenemos Alguna suerte Divina De que nos toque Permanente Y no 7 días Pues bueno Ahí poquito a poquito Vamos ahí teniendo armas Y esta como pueden ver Tiene para la grosa Tiene para Esta si yo creo que ya No lo dieron Hace unos días Porque miren Del pase Elite anterior Ojos de faraón Furia fargónica Bueno Alas de faraón Como ven son para Estos 3 tipos de armas Nos lo pueden dar Por días Que obviamente es lo más posible O nos las pueden dar Permanentes Vamos a ver Que nos dan en esta ocasión Nos dan unas Paz por 7 días Bueno Ahora si se vienen Los chidos chicos Se vienen las 22 cajitas lunares Vamos a ver Que nos hubiera tocado Si los hubiéramos abierto La vez que tocaba Abrirlas Entonces Vamos a ir abriendo Una primero A ver que nos da Fogata Bueno ahí nos vamos calentando Poquito 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 Y Fogata No me seas tan Tenemos 20 aún Podríamos Aunque sea Conseguir Una parte De los De set de comando Que el set femenino No lo tengo Pero todo el set masculino Si Así que vamos por el siguiente Vamos a darle a abrir No De nuevo Esto me huele a robadita Nos faltan 18 Una más Scanner Otra más Fogata Otra más Llamar Aildrop Esto Ya lo saben Típico De estas cajas Que no dan absolutamente nada Bueno nos dieron acá una parte De este set comando Pero por días También acá Otra fogata Bueno pues le gustó darme fogatas A estas cajitas Ahora nos dieron el pantalón Femenino Pero por 3 días ¿Me puedes dar algo permanente? Por favor De por Dios Y bueno Llamar a Airdrop Más pantalones Nos quedan las 9 últimas Las 8 últimas Llamar a Airdrop No puede ser Dame algo bueno Por favor Aunque sea scanners Que no tengo No tengo scanners Bueno vamos a empezar a tener Este set Pero por días No Dios mío 3 cajitas Vamos a ver Pongamos toda nuestra fe Levanten las manos chicos Vamos a ver si podemos obtener Esto Aunque sea algo Algo que me interese Y yo diga Wow Pero todo lo que me salió hasta ahorita Es físicamente caca Vamos a darle a abrir de nuevo Y Bueno Esto no No es que sea lo más wow Dos cajas chicos Se viene Se viene Se viene Se viene Abrir Focata Y bueno Tengo un buen presentimiento Y es que La última caja Nos va a salir Con algo épico Así que por favor Redoble de tambores Vamos a empezar A darle Vamos a darle a abrir Vamos que si se puede Y Y abrir 300 de oro Pues bueno Esta fue la apertura De cajas antiguas Chicos Como ven Fue que me dio Física Y pura Caquita No fue que nos diera Lo mejor de este mundo Todo fue por días Me esperaba Por lo menos Algo Permanente Pero bueno Las cosas como son La vida es así No podemos tener Todo lo que queremos Y pues bueno Chicos Creo que en este momento Me despido Espero que me sigan En mis redes sociales En instagram Como Arroba Totigaming97 Y en facebook Como Totigaming Así como sale En mi canal Entonces chicos Los espero allá Por las redes sociales Por allá estoy yo Anunciando cuando sale Un video Cuando va a haber Un directo Y publicando ahí Cosas Graciosas Creo yo A mi parecer Que son graciosas Por favor Díganmelo Y bueno Espero sus comentarios Que les pareció Si se esperaban esto Porque yo La verdad Si tenía un ligero Presentimiento De que me iba Paralel Físicamente Caca Y bueno chicos Sin más me despido No nos enrollo más Mi nombre es Toti Mi canal Totigaming Un saludo Y hasta la próxima Adiós